Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Himalaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo le echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Himalaya la hora en que fui a cantar A Himalaya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar A Himalaya la hora en que fui a cantar A Himalaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el lucero a su claridad Gracias.